Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Alejandro y espero que estén súper chingón donde quiera que estén viendo este video. Bueno canales, como están bien en el título del video, vamos a hacer un pequeño unboxing de esta capturadora. A ver, bajé un poquito más la pantalla, así está muy bien. De esta capturadora HD PBR, la Howpatch, es muy buena, yo así la recomiendo canales, yo ya tengo una de estas, la mía está conectada ahorita, es la que uso siempre. Pero bueno, acuérdense que bueno, los que ya llevan rato aquí en mi canal, yo ya tenía una extra. Me la compré en una oferta y bueno, la tenía ahí guardada como para cualquier emergencia, por si se me descomponía la mía o cualquier cosa así, ¿no? Pero bueno, nunca hice el unboxing y así es que vamos a hacer este pequeño unboxing. Para los que siempre me preguntan, Alejandro, ¿con qué grabas? ¿Con qué capturadora usas? Pues esta es la que uso, carnal, la HD PBR Howpatch de la 1, porque ya salió la 2. Te la recomiendo, carnal, la neta, te la recomiendo muchísimo, muchísimo. Esta es muy buena capturadora, casi no falla, bueno, al menos a mí no me ha fallado la que tengo, ya llevo casi, ya llevo un año con la otra que tengo y no tengo ninguna falla, carnal, ninguna falla. No se me traba, no nada, así es que esta es una capturadora que te recomiendo mucho. Ahorita ya salieron las nuevas que son con otro tipo de cables. Este tienes que usar el cable componente para que lo conectes a tu Xbox o Playstation, lo que tú tengas. Pero bueno, vamos a hacer este pequeño unboxing, vamos a enseñarles qué es lo que contiene, con qué viene y todo el pedo, ¿no? A ver, aquí está, esta es la capturadora, carnal, es la HD PBR, aquí está, es fácil y sencillo, fíjense. Este es lo que viene, carnal, es esta es la capturadora, es un poco grande, cuando la prendes, cuando la conectas, se prende la luz, una luz azulita. Este, aquí está el de prender y apagado. Aquí está, esto no lo ocupo. Este es lo que ocupamos, carnal, los cables componentes que van a tu televisión y los que van a tu Playstation o a tu Xbox, dependiendo cuál tengas. Y bueno, ya nada más el cable de, para, para prenderla. Estas tampoco no se ocupan mucho, estos son por si tienes algunos audífonos o algunos headsets diferentes. Pero bueno, carnal, aquí está esta HD PBR. Vienen aquí, ya saben, lo clásico, cómo conectarla, aquí se ve clarito, cómo se conecta a tu tele y a tu consola. Este, viene unos headsets que aquí, no sé, promocionando algunos headsets. Bueno, las instrucciones, vienen los cables, carnal, estos cables son importantes porque esos son los que van a la televisión. Ya nada más tienes que conseguir lo que van a tu capturadora. Y este, a ver qué más viene aquí, el CD, que esto lo tienes que activar en tu computadora. Nada más lo tienes que activar, es muy fácil, es muy sencillo, solamente meterlo. Este cable, la verdad, no te sirve. Aquí está para conectarlo a la luz. Prácticamente eso sería todo, carnal. Es muy fácil, muy sencillo. Chéquense para conectarlo a la luz. Este, esto no lo ocupamos ahorita porque no lo voy a conectar. Pero bueno, carnal, eso es ya prácticamente todo. Es muy sencillo, como les digo, usar esta capturadora. Es muy buena, buenísima, da muy buena calidad. Chequen mis videos, dan muy buena calidad a 720 o a 1080. Es muy ligera, es un poco grande, pero es muy ligera. Es bastante buena esta capturadora. Yo sé que han salido muchas horitas nuevas, como la del gato, como la HDPVR 2. Donde no tienes que ocupar estos cables. Pero bueno, no sé qué tal funcionan esas capturadoras o qué tan rendidoras sean. Pero bueno, esta capturadora, la que yo tengo, tiene un año, carnal. Un año, un año y algo. Y no he tenido ninguna falla, ninguna falla. Siempre me ha servido, siempre me prende, siempre me graba, siempre de todo, carnal. Nunca he tenido ningún tipo de problema. Así es que, carnal, te recomiendo esta capturadora. Y bueno, carnal, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este unboxing. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, no olvides dejar un like. Compartir este video en tus redes sociales. Para que más compillas sepan cuál es la mejor capturadora. Y bueno, carnal, yo me despido. Nos vemos. Peace out. ¡Gracias! ¡Gracias!